Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 22 al 26 de febrero del 2016, que destacaron en nuestro bello puerto. Educación. Autoridades municipales entregaron a directivos de las secundarias técnicas número 22 y 76 un total de 17 computadoras como parte de los apoyos del Subsemun 2015, correspondiente al ramo de prevención social del delito con participación ciudadana en la modalidad de violencia escolar en secundarias. Además, se han brindado pláticas de orientación con base a las problemáticas detectadas, en las que se ha contado con la participación de maestros y padres de familia. Finanzas. De acuerdo al informe general presentado por la Auditoría Superior de la Federación ante la Cámara de Diputados, El municipio de Tuxpan aprobó la revisión técnica y financiera de las obras realizadas a través del FISM-DF, careciendo de observaciones por parte de citado órgano. Una vez más se obtuvo un calificativo de buen gobierno, por cumplir con la normatividad. Civismo. Autoridades municipales, navales y militares de Tuxpan encabezaron la ceremonia cívica conmemorativa al 195 aniversario de la bandera nacional. Tras rendir los honores correspondientes a los símbolos patrios, se realizó el abanderamiento de 30 planteles educativos. Obras. La semana concluyó con la inauguración de ocho cuartos dormitorio en la comunidad de Salto de la Reforma y seis en La Joya. Gracias a esta estrategia municipal, 14 familias de estas comunidades cuentan con un techo digno para vivir. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro sitio oficial, www.tuxpanveracruz.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.